Regala a esa persona especial una joyería intercambiable, variedad de pulseras, pendants, sortijas y pantallas. Crea tu propio estilo con solo cambiar un botón. Te esperamos este domingo 6 de mayo desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde en San Patricio Pobre, San Patricio Plaza en Guaynabo. Primer nivel entrada de Banco Popolet. Para más información te invitamos a que visiten la página de Facebook Guay y Acesorios.